Bienvenido a tu canal favorito de Tutoriales. Primero te voy a mostrar los acordes que lleva la letra de esta canción y al final te voy a enseñar el acompañamiento que lleva el re quinto. El primer acorde para la primera estrofa sería un la sostenido con cejilla, de esta manera. Después pasamos a un re menor. Posteriormente vas a hacer un re sostenido. De ahí pasas a un do menor. Vuelves a hacer un la sostenido, pero ahora lo haces acá. Ya que el siguiente acorde es un fa. Y así te quedaría muy cerca. Y terminamos en un re siete. El rasgueo que vamos a utilizar suena de la siguiente manera. Hoy no es catorce de febrero, pero te quiero regalar las estrellas que hay en el cielo. Como puedes notar no es solo un rasgueo, son varios. Entonces yo te voy a mostrar dos que puedes utilizar para toda la canción. El primero sonaría así. Darás dos rasgueos hacia abajo. Dos hacia arriba. Uno más hacia abajo. Dejas un pequeño espacio. Y das otro hacia abajo. Uno hacia arriba. Y terminas con uno hacia abajo. El segundo rasgueo lo vas a utilizar para los siguientes acordes. Sería dos hacia abajo. Dejas un pequeño espacio. Das uno más hacia abajo. Y uno hacia arriba. Ese último rasgueo hacia arriba casi casi se da con las cuerdas al aire. Sería así. Entonces la primera estrofa sonaría así. Cuando terminamos en D7, ya no vamos a pasar a la sostenido como en la primera. Aquí comenzaríamos en un Sol menor. Posteriormente pasamos a Re menor. Y los siguientes acordes serían en el mismo orden que la primera estrofa. Re sostenido. Do menor. La sostenido. Fa. Y terminamos nuevamente en D7. Vamos con una demostración. Y suena así. Para la parte del coro, los acordes quedarían en el siguiente orden. Comenzaríamos en Sol menor. De decirte te quiero, me gusta si quieres. Posteriormente pasas a Do menor. Digo una y otra vez. Y es que tú me... De ahí a Fa. Pasas a la sostenida. Y terminas en D7. Y se vuelve a repetir. Vamos con una demostración. Y suena así. A tu belleza interna, tu forma perfecta de decirte. En la parte final de la canción, solamente vamos a utilizar tres acordes. El primero sería Sol menor. De ahí, Re sostenido. Y Re7. Vamos con una demostración. Los acordes del acompañamiento del re quinto son los siguientes. Comenzarás dando nueve rasgueos hacia abajo en D7. Comienza el re quinto. Y el primer acorde sería Sol menor. El segundo sería Jo menor. El segundo sería Do menor. Do menor. Fa. La sostenido Y Re7 Esto es todo lo que debes saber para poder tocar esta canción. Vamos con una demostración y suena así. Gracias por ver el video.